El calendario de Juegos Deportivos Estudiantiles 2024 tendrá un mes de septiembre con varias actividades en la regional del MEP en Pérez Celedón. Comenzando con Athletic Kids. Ya iniciamos con Athletic Kids el 10 de septiembre en el Polideportivo. Tenemos Athletic Kids el 19 de septiembre en Uvita, la comunidad de Uvita. Vamos a llevar ese evento allá, siéndose Escuela Uvita del Circuito 04 y también viene por ahí Baloncesto 3x3, Béisbol 5 que ya vamos reactivando. El Fútbol Sala es otra de las actividades que llegará con fuerza durante el noveno mes del año. Además de toda la eliminatoria de Fútbol Sala que ya hicimos el congresillo para la organización de Fútbol Sala C, masculino y femenino. Entonces ya se conformaron los grupos y aproximadamente el 26 de septiembre estaríamos jugando las finales en el Polideportivo, en la parte colegial C y en Escolar B estaríamos jugando el 18 de septiembre. Cabe destacar algo muy importante que este año nos corresponde organizar la etapa interregional que es acá en Pérez Celedón con los ganadores tanto masculino como femenino de los escolares. Estaríamos recibiendo las delegaciones de grande de Tierra y de corto. El crecimiento en la participación de atletas deja sensaciones positivas de cara a las competencias en este segundo semestre. Hemos estado revisando ahí un poco en Baloncesto 3x3, tenemos una cantidad grandísima de equipos y eso me alegra a montones, tanto a nivel escolar como a nivel colegial, tanto en C, en D, masculino y femenino. Y eso es muy bueno, es muy bueno para los chicos, es muy bueno para las instituciones, pero sobre todo muy bueno para el cantón, porque necesitamos captar a esos atletas de Juegos Estudiantiles para Juegos Nacionales. Pérez Celedón se caracteriza por una participación importante en Juegos Deportivos Estudiantiles.